Lección 84 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 Lección 85 A 1, 2, 3 B 1, 2, 3 Lección 86 A 1, 2, 3 B 1, 2, 3 Y Lección 87 1, 2, 3 Y B 3, Y 88 1, 2, 3 Y B 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 2, 3 1, 2, 3 Y Gracias por ver el video.